emociones en la arena naucalpan señoras y señores black dragon ng que hacía su presentación justamente para hacer media sobre los rufianes y miren nada más como se encargaba de esta plancha pescadito para caer hacia el fondo del abismo estaba acompañado por águila oriental que dicho sea de paso tiene muy buenos dividendos en las últimas semanas ahí aparecía legado con esa contralona de poder y después el rompecaras rompe ilusiones justamente para black dragon y el maltrato que también llegaba por parte de arceus que después venía con estas patadas en cascada para caer pesadamente sobre águila oriental que presentaba la frankensteiner sobre el legado que prefería rápidamente escabullirse de este rombo de batalla hacia el fondo del abismo tope suicides del otro lado black dragon que hacía lo propio si van a las primeras filas a los filas de los adinerados cayendo pesadamente sobre su rival que en este turno era nada más y nada menos que arceus águila oriental y black dragon ng preparaban el vuelo planchotototototototototototototas la cobertura que no podía ser todavía definitiva venía con este mortal hacia enfrente arceus cayendo pesadamente sobre la nueva generación de black dragon reguilete y enganche para legado la cobertura la cuenta en tres que marca el reglamento se lo llevaron los científicos aparecía multifacético para hacer equipo contornado y chamila enfrentando a fandango argus y datura aunque al final determinaba siendo la posibilidad para que chamila llegará con esta gran evolución en todo lo alto el enganche potente y después la high kick por parte de datura quien tomaba el turno por parte de los rufianes era nada más y nada menos que máscara de hierro que se hacía presente esta plancha desde la segunda soga por parte de datura mientras tanto chamila estaba sufriendo con la diva del cuadrilátero y vea usted cómo llegaría multifacético y después chamila tornado también entre segunda y tercera triple tope suicida máscara de hierro sufría y después esta catapulta impresionante bombazo desde el espacio por parte de tornado el amigo del viento que tomaba la salida de emergencia monumental sublimo extraordinario mayúsculo genial impresionante y después acá en el rombo de batalla la situación parecía premiante para máscara de hierro y para la propia natura desde la segunda soga llegaría entonces el mortal hacia atrás de chamila planchotototototototota de multifacético doble cobertura las tres palmadas que marca el reglamento lo ganaba multifacético tornado y chamila pero tornado no fue partícipe de la celebración porque chamila otra vez me lo bateó en esta contienda la gran oportunidad de príncipe centauros se generaba ante vangelis el tanque alemán con refacciones rusas que quería hacerme ella justamente de príncipe centauro que con la máscara rota venía con este tope suicida entre segunda y tercera pero no le hacía absolutamente nada a vangelis apenas unas caricias regresaba príncipe centauro iba a tomar la salida de emergencia máxima revoluciones y aquí si llevaba justamente el castigo sobre el líder de la mafia rusa intentaba construir la victoria príncipe centauro con esta frankensteiner caía pesadamente en el centro de las emociones vangelis pero después iba a resolver los problemas en el paraíso con este volantín la rivalidad que todo naucalpan quiere ver spider fly noisivo y rock power se hacían presentes en el duelo semifinal vaya topesazo suicida por parte del robot del aire reguilete quebrador y después rompecaras justamente para nois y parecía que rock power iba a eliminar otra vez el asesino cervical se quería ser presente en naucalpan pero nois y que es un gran amigo salvaba a su ex mejor cuate se unían por un momento los mexa con este combo de dolor pero spider fly va a traicionar muy rápido a nois y el crucifijo el mismo nois y el robot del aire que después nos iba a quedar con la suya aparecía rock power queriendo construir la victoria con esta desnucadora castigaba tanto a nois y pero también hacía daño justamente sobre la araña que vuela que a la postre iba a salir con este mortal por encima de la tercera soga nois y voy lo esperaba terminaba fallando en la intentona y rock power iba a eliminar con esta planchototota desde lo más alto de la montaña la nois y que ya no podía tres palmadas que marcaba el reglamento se quedaban para definir el propio spider y rock power contra lona de poder una cobertura pero apenas en dos palmadas levantaba el homóplato y después la trampa trampa maldita por parte de rock power que iba a llevarse el resultado ante la polémica esta noche ni wrg turno archi recontra super mega estelar de jueves en wrg la manada del infierno y el barco bombardero aparecía los campeones en pareja dominantes empezaban la contienda patadas voladas por parte del rocquero del infierno para llevarse con dolor absoluto al hijo del pirata que después aparecía y componía las papeletas desnucadora que castigaba tanto las lumbares del hijo de canis como también el plexus solar de hellboy que salía de esta manera con un tope entre segunda y tercera soga interceptaba en primera instancia águila roja a su rival pero después venía con esta tomo en haga impresionante catapulta superlativa enganche con su plex para luis garcía águila roja y hellboy parecía que se iba a llevar el resultado pero no contaban con que todavía tenían que hacerle mella justamente a ese que es el príncipe de los siete mares plancha desde lo más alto pero no podía llegar todavía la cobertura vaya vaya vuelo del hijo de canis el lobo mexicano aparecía y del otro lado el bombardero aéreo también haciendo de las suyas dejando los miedos de lado y las dudas para caer pesadamente sobre el rocquero del infierno 450 splash perfecto por parte de águila roja cobertura cuenta en tres y eliminaban al líder de la manada a este que es el hijo de canis aunque después llevaban al fondo del infierno águila roja el mismísimo hellboy y la polémica el colmillo largo y retorcido foul clarísimo cobertura daniel golear con todas las 13 el hijo del pirata y águila roja se lleva